bueno hubo un chingo de fila en manorte y nos vinimos a comer aquí al área de restaurantes de la plaza las torres ahorita vamos a regresar al banco a ver si abajo la línea bueno llegó una amiga de nosotros a visitar al josé aquí por una foto a ver cómo se lleva una dos y tres ahí está es todo amigas hay señas de las series de los dos es foto saliste bien guapo como siempre nos estamos chingando un poquito de kentucky fried chicken yo no jose ah wey wey yo pido unas que tiras bueno vamos a comprar un bonito de anime que el jose quiere uno cual quieres pero tiene caricaturas ves wey es el de la espada a ver cómo se llama este wey eso es el goku no eso es el goku bueno se ve quién sabe quién es yo ni lo conozco bueno el jose quiere monas desnudas quieres una figura de 18 años no cual de esas quieres wey para dárselas se la llevamos al toño a dame wey no no bueno no quiere los que te cae bueno ya venimos al cinépolis a jugar maquinitas aplácele ¿quienes a sus arrastros madres? si tienes que matar zombies wey ya wey no es cierto dispara wey reloj cárgala así eso se carga wey como se carga recarga ándale así wey reloj recarga ahí está la chica no mames jose duraste 10 segundos wey vete a la verga wey bueno el jose no dice el recién y vamos a traer a este otro anda ya está más fácil wey este día vas a ganar wey reloj reloj recarga wey y te van a matar wey recarga wey yo no sé cómo recarga wey ahí está 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 mira ya está abajo ya está abajo wey wey estás en el ejército ¿por qué manejas bien las armas? jose ahí está ahí está ese wey dale wey no le puedes dar o qué le estás dando al piso pendejo mira dale a él aleluya wey dale dale le estás dando a la pared a la pared no estás muerto de milagro wey no estás muerto de milagro wey estás dando la puerta wey es perro y no agarraste ni verga wey tienes otra oportunidad wey son dos no o es una? es una no ya valiste verga ¿a dónde compramos? son monedas de 10 wey no compramos déjame aquí traigo bueno jose se quiso subir a al los lentes br con esos con nuestro camarada ustedes dos se suben yo los grabo de acá no afuera no se pueden subir los tres ¿nos subimos los tres? sí arre pues ¿sabes ponerte los lentes? creo que sí ponte los pez wey ya no los limpies tanto wey me está esperando la señorita a ver hazme o no? ahí va ahí va estamos boca abajo a ver bueno ahora venimos de la moto cuantas a agarrar? wey uno güero menonita wey porque tú eres menonita ya sabes esa a perro va jose acelera hasta donde se le da wey no te acelera no haces freno pendejo acelera le vas bien lento wey no le frene acelera es como una moto normal wey no te frenes wey acelera nada más acelera es como una moto normal wey acelera acelera es como una moto normal wey acelera así ¡Más! ¡Ándale! ¡Así, güey! ¡Agarra la rampa! ¡Vuelta! ¡Ah, perro! ¿Antes tenías moto, güey? ¡No! ¡Manejas como si tuvieras moto, güey! ¡No, porque está bien difícil! ¡Eres bien malo, güey! ¡Ah, la voy a levantar al hotel! ¡No, te digo! ¡Y aquí lo gane, güey! ¡No, por la mano, güey! ¡Agarraste un atajo, güey! ¡Esa es trampa, güey! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Y todo el pedo ya! ¡Ah, la bestia! ¡Ahora sí está piloteando bien, güey! ¡Ahora sí está piloteando bien! ¡Alcánzase, cabrón! ¡Mira! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Alcánzase! ¡Alcánzase, José! ¡Y vas a hacer el primer lugar, güey! ¡Ah, perro! ¡Ahí derrapaste de chingón, güey! ¡Mira nomás! ¡Ahora no se les arrebatan! ¡Ya vamos, qué pedo! ¡Maracos, qué pedo! ¡Vas a ganar, güey! ¡Vas a ganar, güey! ¡Ya más! ¡Tú puedes! ¡Concérdate! ¡Ahora échale por aquí! ¡Octavo lugar! ¿Vas a querer otro? ¡Mira! ¡Tú voy a ir a la hora para que juegues tú! El José agarró la pista más difícil ¡Ándele! ¡Por agarrar! ¡Ah, perro! ¡Agárralas, agárralas! ¡Páñate la hielsa en tu casa!